...la apertura a este espacio del desayuno, recibiendo precisamente a Horacio Morrone, un hombre muy vinculado con el seguro, con el ritmo del 2x4, bueno, con él vamos a conversar bastante. Y de todo un poco. ¿Cómo anda Horacio? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Bueno, buenos días, encantado de estar con todos ustedes. Bien, muy bien, la verdad que he hecho un pibe. Se lo ve, se aproxima a los 77, pero bueno, ya estamos. No, gracias a Dios, bien. Se lo ve muy bien, trabajando normal, haciendo un poco lo que me gusta, así que medio superando la pandemia, o por lo menos en la creencia que la estamos superando. Esperemos que eso sea así. Hablemos primero, vamos a hablar de Tango, por supuesto, pero hablemos primero de los seguros, del panorama, ¿cómo se está saliendo? El mercado también tuvo sus coletazos respecto al tema de la pandemia, cuando estaba todo más complicado, ¿cómo se está saliendo de esto y cuál es la realidad del mercado asegurador hoy? Horacio. Bueno, a pesar de la pandemia, yo siempre digo que Tandil y un poquito alguna zona aledaña a Tandil, como dicen muchos, no solo lo digo yo, es casi un paraíso, vivimos en una isla, no sé si un paraíso, pero en una isla. Nosotros, la zona mía, la organización mía, que abarca un radio de 200 kilómetros alrededor de Tandil, ha seguido trabajando normalmente bien, es más, hemos tenido un crecimiento importante, es decir, nosotros el crecimiento, a pesar de la pandemia, en algunos lugares, el sábado de la semana pasada, al exterior, estuvo por acá, que estuvo de paseo el gerente general de la compañía, el señor del pecho, que quedó maravillado lo que estaba Tandil, paró acá cerca, y la verdad que quedó maravillado, encantado, dice, me vengo a vivir a Tandil, y me decía que ellos justo estaban cerrando balance, y que Tandil y la zona mía había sido la única organización que había crecido en un 50%, es decir, no superó la inflación, bueno, porque la inflación es normal que tengas un crecimiento, ¿no es cierto?, un crecimiento económico me refiero, pero creció en pólizas y creció en primas de seguro, así que bueno, es una satisfacción por lógica, y bueno, seña que de alguna forma, en líneas generales, a lo mejor las actividades o las distintas actividades han seguido funcionando y nos han permitido a nosotros seguir con un crecimiento de póliza, ¿no?, así que contentos en ese sentido, ¿no? Bueno, justamente de alguna manera le voy a preguntar eso, ¿a qué atribuye ese crecimiento, digamos, y bueno, si son clientes nuevos, clientes que, bueno, buscan la seguridad que ofrece Morrone y asociados con más de 60 años? Mirá, normalmente hemos tenido todas las semanas o todos los días algún cliente nuevo, clientes nuevos que hemos incorporado, ¿no es cierto? algún cliente por ahí, de acuerdo a la atribuidad que tenía, ha tenido que dejarlo sus seguros, realmente eso ha ocurrido, pero lo hemos ido suplantando con clientes nuevos que nosotros, por distintos motivos y por la pandemia, prácticamente no andamos tanto en la calle como andábamos en épocas anteriores, ¿no es cierto? Es decir, que es gente que ha venido a las oficinas nuestras a concretar sus operaciones. Y en la zona, en las ciudades como Huaycar, Cerrao, Azul, González Chávez, Tres Arroyos, son un total de 22, 23 ciudades que componen la organización, también han tenido todo un crecimiento, ¿no? En algunos casos con salida a la calle de parte de los productores a trabajarla y en otros casos de que... Por ahí, la mayoría de la gente que trabaja conmigo en la zona son de muchísimos años, entonces eso genera una cierta confianza, en esto nosotros vendemos un papel, entonces la trayectoria, la antigüedad, el comportamiento, lógicamente que sirve. Qué interesante lo que dice, ¿no? Vendemos un papel y lo que hay detrás es lo que respalda. ¿Cuántas, digo, hoy por hoy se ofrecen cuestiones vía internet, sin el contacto humano? Bueno, por ahí salen las cosas bien, pero a veces no. Mirá, nosotros lógicamente tenemos todos los medios, la compañía también, si uno desea contratar su seguro por vía telefónica, por vía internet, por lo que sea. Nosotros siempre, y tenemos las oficinas abiertas, gracias a Dios nos han permitido en su momento tener las oficinas abiertas, y es diferente mirarnos a la cara, ¿viste? Y explicar bien lo que estamos ofreciendo, y lógicamente después cumplir con lo que ofrecimos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo creo que es diferente. Yo, si tuviera que concretar un seguro, no estuviera en la tuviera, si tuviera que concretar un seguro, a mí me gustaría ver quién me vende un seguro. Sí, sí. Ese crecimiento que se ha dado, ¿en algún rubro en particular lo notan ustedes? ¿Ha cambiado de alguna manera la estructura? Sí, sí. Bueno, automotores es una cosa lógica que siempre tiene crecimiento, ¿no? Pero ha crecido de sobremanera el seguro integral o combinado familiar o integral de comercio, eso ha crecido muchísimo, accidentes personales, y la parte que en volumen no es tanto, pero que crece, es el seguro de responsabilidad civil, responsabilidad civil por las distintas actividades, por las empresas, la gente un poco tiene temor a cualquier reclamo que le puedan hacer. Son reclamos caros. Claro, ha cambiado la, vamos a decir, la indiosingracia, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Quién pensaba que a uno le iban a reclamar por caerse en la vereda? Tal cual. Y hoy te reclaman. Sí, sí, hoy alguien que va a trabajar a la casa de uno. Claro, eso también. No deja de ser un riesgo y, bueno, antes eso no se pensaba. Claro, ahora vos incorporás, ocupás, como vos decís, alguien para que te venga a cortar el pasto, alguien para que te venga a pintar, y algún seguro tenés que hacerle si no tienes seguro, porque le pasa algo y el responsable es uno, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo van variando los seguros combinados familiares, los seguros para la casa, digamos? Porque sabemos que se va incorporando tecnología, esto a veces no se tiene en cuenta, y, bueno, los vendedores de ustedes son muy conscientes de esto en cuanto a ir consultando, ¿no? ¿Qué es lo que se ha incorporado, por qué los valores cambian? ¿También el tema de la responsabilidad civil adentro de la casa? Claro. Indudablemente, las compañías van anezando cosas, ¿no? Distintas coberturas dentro del riesgo de la propiedad o de la casa. Sí, la parte de responsabilidad civil, como decía, es fundamental. Y, por ejemplo, ahora se puede hacer, ahora, ya hace tiempo, se puede hacer, por ejemplo, en forma global, es decir, sin especificar los elementos que hay dentro de la propiedad, y también se puede hacer especificando cada, vamos a decir, la computadora, la logo. Es decir, eso también se puede hacer, se acuerda al criterio de cada uno, después, lo que elige, ¿no? Correcto. Bien. Le paso el consulto. El tema robos domiciliarios. ¿Hay menos, consideran ustedes, ven menos en las estadísticas? ¿No trascienden tanto? ¿La gente se asegura contra robo igual, más que antes? Sí, sí, sí. El robo, mirá, a veces nos ocurre que uno creo que tiene la obligación así, en la conversación con el cliente, por eso es que es importante el mano a mano. Claro. Porque la gente tiene más temor a que lo roben a un televisor, a que lo roben a la computadora, a que se le prenda fuego la casa. Es cierto, hay más robos, hay más posibilidades. Pero bueno, la computadora, la novo, con un poquito de esfuerzo, vos la podés comprar. Si se te prende fuego la casa, que es el costo más barato que tiene el seguro, ¿no? Es más difícil de reponer, ¿no? No cualquiera está en condiciones de volver a rearmar su casa. Pero sí, lógicamente la gente, fundamentalmente, tiene el temor ese, que lo roben la computadora, que lo roben la novo, el televisor. Pero qué fenómeno es ese que está contando, ¿no? Porque plantea eso y efectivamente se deja un poco de lado el tema del seguro de incendios, que como usted decía, no incide demasiado en el valor de la póliza. Mira, yo tengo un cliente que justamente este fin de semana estaba pensando en verlo nuevamente. Y que tiene todos los seguros conmigo, el hijo es un deportista famoso, y lógicamente le presupuesto el seguro de la casa y de todos los elementos que tiene. Es importante el costo del seguro. Yo me pongo en su lugar, es importante el costo del seguro. Y es cierto, tiene muchos elementos de valores cada uno. Y bueno, ahí todavía andamos, no concretamos el seguro. Pero yo le iba a proponer por lo menos hacer el seguro de la casa, que vale una fortuna. Y lamentablemente si llega a pasar algo, es difícil de reponerlo, ¿no? Sí, sí. No, es un tema. Y así como Rodolfo preguntaba por el tema de los robos en viviendas, ¿qué pasa con los siniestros viales? Los siniestros de accidentes viales. Acidentes de autos. Y mira, la mayoría de los casos ocurre con las motos. Ajá. Indudablemente que sigue siendo lo preponderante el accidente de moto con un vehículo, ¿no? Hay muchas motos, hay mucha imprudencia, mucho desconocimiento del manejo, te pasan por la derecha, por la izquierda, y normalmente termina siendo culpable el vehículo, el auto. El vehículo mayor. El auto, camión, camioneta, como quieras llamarlo. Normalmente termina siendo responsable por ser un medio de mayor porte. O sea, que por ahí se deja de lado cuestiones que tienen que ver con... Más técnicas, vamos a decir, más con la responsabilidad concreta. Me da la sensación a mí, no sé en todos los casos, pero ocurre, que siempre se inclinan a pagarle al vehículo menor, en este caso las motos, ¿no? Ajá. Y hay imprudencias tremendas. Yo no sé, estoy hablando con conocimiento, si en los exámenes que le toman cuando van a conducir una moto, si se le explica bien... Me estoy metiendo en un terreno que desconozco, ¿no? No, no, no. Pero vale, vale, vale. Si se le explica bien, mirá, tenés que pasarlo por la izquierda, no tenés que... Andan haciendo CISAR, no solo acá, estás en Buenos Aires y es tremendo, bueno, allá por la diferencia del tránsito que hay. Sí, sí, sí. Pero te pasan por la derecha, por la izquierda, sin ningún tipo de problema, te esquivan, y es un riesgo porque por más que, vamos a decir lo que comentaba hace un ratito, se le pague el siniestro o le paguen las lesiones, es que sufre las lesiones y a veces hasta la muerte, es el motociclista, ¿no es cierto? Entonces, creo que falta una conciencia realmente de los efectos que causa un accidente, ¿no? Yo creo que los chicos se arriesgan la vida totalmente inconsciente de que cualquier cosita puede afectarlo, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Bueno, han llegado algunos mensajes y saludos para Horacio. Ah, bueno. Sí. Hay algunos que madrugan, entonces. Un saludo grande para Horacio Morrone, mi segundo viejo, dice por acá, Patricio Alonso. Ah, gran Patricio Alonso, gran futbolista y realmente chico muy querido. Va, toda la familia Alonso, desde el Beto Padre al Leán, todos los demás, ¿no? Dice acá, buenos días, saludos para una gran persona como Horacio Morrone. Y pregunta, ¿cómo es el tema del seguro de bicicletas? Que no sé si ustedes harán seguros de bicicletas. Sí, 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 también hacemos, sí, 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 realmente. Así que tendría que irse por la oficina y les van a explicar bien, pero realmente se hace así. Vehículos que antes no se aseguraban y hoy por el alto valor y el riesgo que tiene también. Claro, lo que pasa es que tienen un muy importante valor, así que las cosas han cambiado, las compañías se van adaptando a los momentos que se viven, ¿no? Sí, sí. Una consulta para Morrone, dice, soy monotributista, me gustaría hacer algún seguro, ¿es posible? Dice por ahí, bueno, hacer... Totalmente, hay, depende, bueno, en cualquier actividad que desempeñe... Seguro por accidente, dice. Seguro por accidente, le gustaría hacer un monotributista. Sí, 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 con una policía de accidentes personales estaría cubierto las lesiones, la... bueno, un seguro completo vendría a ser casi como de accidentes del trabajo, pero nada más que en el rubro de accidentes personales. Acá Mónica dice, hola, siempre pierde el vehículo mayor, dice, por más que el de la moto ande en contramano, sin seguro, sin papeles, siempre quien la liga es el vehículo mayor, por más que haga las cosas bien. Bueno, una apreciación de Mónica en referencia a palabras más, palabras menos... Lo que decía Horacio, ¿no? Lo que digo, sí, 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 totalmente es así. Horacio Morrón está con nosotros, vamos a seguir charlando, tenemos que hablar, obviamente, de la música, porque es un gran cantante de tangos, que de hecho lo estuvo demostrando este fin de semana en la noche de los museos, así que de esto hablaremos en un ratito. Exactamente, estos serán instantes nada más, aquí en Tandil Despierta, por la 104.1, por ECO TV. Seguimos charlando con Horacio Morrón, y capaz que surge algún tema también relacionado con el seguro, pero queremos hablar con el cantante, que estuvo, por ejemplo, este sábado en el Mumbat, en el Museo de Bellas Artes, en la noche de los museos. ¿Cómo está la movida tanguera, Horacio? Bueno, está la muy comenzando, diríamos así, ya hay bastante movimiento, y bueno, lo del otro día fue muy lindo, realmente fue un esfuerzo importante de parte del Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto?, de Indiana, que se puso al hombro toda la actividad, y realmente salió muy bien. Lógicamente la noche no acompañó, estaba todo preparado para hacerlo afuera, realmente tenían montado el escenario, los equipos de sonido, todo, y con toda sensualidad, con mucha muy buena predisposición, trasladaron todo en 15 minutos para adentro, para hacerlo ahí en el salón principal. Porque estaba fresco, digamos, la temperatura había bajado mucho. Sí, sí, sí. Así que pudimos hacerlo adentro, había mucha gente, estuvo muy lindo. Fue a escucharnos Guito Sampatti, que en los próximos días cumple 93 años, ¿no es cierto? Y bueno, y alcanzamos a cantar algo a dúo con él, así que una satisfacción, porque no cualquiera puede estar cantando a los 93 años, para colmo con el bozarrón que tiene. Y bueno, vamos con Susana de Romeo, yo, y el gran maestro Mati, que dependemos de él totalmente para que nos acompañe con el bandoneón, ¿no? Así que estuvo lindo, la verdad que fue muy participativa, muy lindo. Nos agradó muchísimo, ¿no? Un lindo grupo humano que integran ustedes, que eso se traduce, se traslada en el espectáculo. Claro, mirá, nosotros nos sentimos tan felices, Susana de Romeo, que canta hermosamente bien, canta todo, porque canta folclore, tango, bolero, melódico, lo que sea, ¿no? El maestro Mati, que es un genio, y yo que trato ahí... No, 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 no sea chique, Horacio. Acomodarme entre ellos para cantar. No sea chique, Horacio. ¿Cómo ha recomenzado la movida tanguera, como dice usted, está recomenzando, ¿Qué se hizo durante la pandemia intensa? Porque sabemos que el trabajo suyo, aunque interno, siguió. Sí, nosotros hicimos con el maestro Mati una vez por semana, hacíamos algo en la casa que tengo, que era de mi padre, que ahí nos juntamos una vez por semana, normalmente ensayábamos algo. Pero ya otra gente, en el caso de Miguel Valenzuela, Ana Baller, todos ellos comenzaron a hacer algo en la terminal, algo en algunos locales realmente, en el programa de radio que tienen los miércoles también. Así que eso ya fue movilizando. Yo traté de cuidarme un poquitito más, realmente es así, tenía algunas invitaciones para hacer, pero preferí guardarme un poquitito. Así que lo que hice fue, con el homenaje que le hicimos a Miguel Rao, a Roberto Fernández, a Nito Franco, esto de ahora, el otro día cuando vinieron los embajadores de Egipto y de Cubay, que realmente, bueno, me invitaron de la municipalidad para ir a cantar ahí. Así que fui con el maestro Mati ahí al hotel, donde estuvieron, tuve una linda conversación con ellos, me los presentó el doctor Lung y me los presentó, tuvimos una grata conversación, me contaban que venían a hacer un intercambio comercial y le ofrecí la parte segura, si querían hacer algo conmigo, pero hasta ahora no tengo respuesta. Pero bien, estuvo lindo también esa noche, participamos bastante bien. Bien, estamos aquí compartiendo el desayuno de hoy con Horacio Morrón, en este caso hablando de la cuestión artística. Y bueno, lamentablemente durante la semana pasada hubo una noticia que, bueno, llenó de tristeza la sociedad. Sí, lamentablemente, maestro Subelsa que le acompañó y estuvo muchísimos años con Norberto Mati, viajaron juntos, estuvieron en la cumbre del tango de Uruguay, es decir, realmente, aparte una muy buena persona, muy querida, una muy buena persona que ya hacía un tiempito que estaba con sus problemas de salud, cosa que lamentamos todos, fundamentalmente por la persona que era, y musicalmente también un músico extraordinario, realmente muy buen músico. Cuánto ha acompañado. Horacio, para el final, bueno, proyectos, ¿cómo sigue el tema de la música? Y el tema de la música que seguramente ya reinauguró hace un tiempito la Cumparsita, el lugar donde actualmente voy a cantar a Buenos Aires, el otro lugar que era la Aurora Cerró, así que el señor Beraldi, que es José Beraldi, que es el dueño de la Cumparsita, el padre del candidato de Boca, vamos a decirlo, el que fue vicepresidente de Boca, nos hablamos toda la semana y me sigue invitando a ir a cantar allá, así que en cualquier momento, cuando quiera yo, vamos a decirlo, pueda, voy a estar nuevamente por ahí. Qué bueno, ¿eh? Así que, bueno, hasta en Buenos Aires lo podemos escuchar a Horacio Morrones. Sí, y ahora para el día me habían invitado a Mero Manzi, una gente que, un señor Becerra, que es guitarrista, pero no, indudablemente que no voy a ir. Bien. ¿La Cumparsita por dónde queda? En Chile y va a el cárcel. Ah, Santelmo. Sí, sí, pleno Santelmo, sí, sí, en las noches de... Genial. Un afectuoso saludo le mandan para Horacio, Rubén del Garage, nos dice por aquí. Ah, muchas gracias. Sí, 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 sino de Radio Tandil. Exactamente. Sí, señor. Bueno, Horacio, gracias como siempre. Esperá, que acá hay más mensajes para Horacio. Bueno, ay, buenos días, le mando un gran abrazo. Ah, bueno, alguien que le manda un abrazo también a la gente de España y a Horacio Morrone, a Fabio, a Marcela y a Fabio Morrone también. Bueno, a Horacio Morrone también. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, Horacio, gracias por molestarse hasta acá, como siempre, hace rato que no charlamos. No, por favor, gracias a ustedes que me brindan esta oportunidad de estar con ustedes y por lo menos de alguna manera agradecerle a la gente de Tandil que siempre ha estado al lado nuestro y nos ha permitido este crecimiento que hablaba hace un ratito. Sí, señor. Gracias, Horacio. Horacio Morrone charlando con nosotros de seguros y, por supuesto, si hablamos con Horacio, no podemos dejar de hablar de tangos. Exactamente, sí. De muchas cosas más podemos llegar a hablar. Podríamos. Acuérdese de la época del fútbol también. Sí, señor, totalmente, efectivamente, sí, sí, sí. Fútbol independiente y mucho más. Exacto. Liga, etcétera, etcétera. A eso me refería.